... Ustedes lo están viendo y está pasando a esta hora, se trata de un grupo de mineros que tratan de ultimar todos los detalles y por supuesto hacer las adecuaciones necesarias para poder poner en funcionamiento las dos motobombas que vienen de Amanizales y que agilizarían mucho las labores aquí en la mina La Cancha donde avanzan las labores de rescate. Hasta este lugar se han acercado también cientos, decenas de visitantes, de curiosos, de vecinos del sector que esperan noticias de sus familiares, de sus compañeros, de sus amigos, de estos 12 hombres que permanecen atrapados al interior del socavón. Ni las condiciones climáticas ni las restricciones de ingreso han sido impedimento para que decenas de habitantes de Amagá lleguen hasta la entrada del socavón para expresar su solidaridad. Yo espero que los saquen muy pronto, para que la familia no sobra mucho, para que ya descanse la familia. Esperar pues como la fe en Dios, porque Dios es el único que puede. Aunque muchos de los que llegan a preguntar por el avance de las labores ni conocen a los desaparecidos, su disposición para contribuir con el rescate es tan grande como el deseo de que la providencia haga un milagro. Es algo que nos entristece a todos, igual tengo tres hermanos que son mineros. Yo también trabajé en la mina y sí, todos somos compañeros y en esta vida nos estamos ganando la comidita en estos huecos y pesar por la familia y los muchachos. Amigos, vecinos, conocidos y hasta habitantes de otros lugares, se unen al Camor para que los 12 trabajadores de la mina sean rescatados lo antes posible. Se están ultimando todos los detalles a esta hora de la noche para poder poner en funcionamiento las motobombas que permitirán la extracción total del agua que permanece al interior del socavón y que por supuesto ha dificultado un poco las labores y las ha hecho un poco lentas. Recordemos que la noticia que ha entregado el Director Nacional de Gestión de Riesgo es que se ha logrado descender cuatro metros en el nivel del agua que hay al interior del socavón. Es la información que tenemos por el momento a esta hora de la noche desde el municipio de Amagán, el suroeste del departamento de Antioquia. Continúen con más de Teleantioquia Noticias. Muy buenas noches.